Vamos a buscar guandú, mami. Ella está preocupada y yo le digo que con esto yo subo montaña, que por eso no se preocupe. La cosa fue que nos trajeron de aquí para acá y bueno, yo no me cambié, pues. Por aquí, por aquí. ¿Cómo yo sé que el guandú está listo para cosecharlo? Así, si está duro, ya está de desgranar. Va para allá. Qué rico huele, ya se siente el olorcito a guandú. Son de los olorosos, mami. Chicos, hoy me vine hasta la chorrera porque necesitamos una receta como para guardar toda esta época. Les presento a mi nuevo amigo, se llama Tito. ¿Qué sos, Tito? Tito canta una canción. Él está desesperado por hablar. Él canta una canción buenísima y la vamos a cantar antes de empezar. Tito. Esto depende que el guandú sea oloroso, porque usted dijo hace rato que este palito es de guandú oloroso. Es como la especie de árbol. No, el árbol es igualito y las guavitas igual también. Lo único que es el olor, olé, este huele. Y hay guavitas que usted las cosecha y no huelen a nada. Este sí. Doña Tuti, ¿y usted no le mandó el correo a Marcela de cómo venir vestida? Miren los zapatos. ¿Qué yo le dije? Berraca la chola. Chola, chola. Tiene, tiene lo... Berraca. Tito, ¿que Marcela qué? No, Marcela sí. Señores, Tito dice que Marcela no va a poder cocinar, ¿sabe? Que vamos para allá un ratito, vamos a ver si Marcela es capaz de esto. Oye, ¿y por qué él grita como yo? Vamos, vamos. Vamos, vamos. No hay quejas de que Marcela no hizo afu y hasta por ahí al patio a buscar ese guandú. Ahora que lo recogimos, señora Tuti, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Veo que estamos rayando un coco que me dijo usted que yo iba a rayar el coco. ¿Cuál es la receta? La receta del día de hoy es arroz con coco y guandú. Y vamos a hacer también un pescadito entomatado y tajadas maduras. Esta es la parte favorita del panameño y es la tajadita, yo creo, de señora Tuti. Sí. Señora Tuti, lo que usted está haciendo es que le corta la parte de arriba, luego le hace como dos incisiones, ¿no? Sí. Sí, llevárselo hasta el centro, ¿no? Le corto la punta de ambos lados. Ok. De ahí le hago una rajita aquí en la cáscara. Claro, para ir pelándolo. Y de aquí, entonces. Ya uno lo va sacando, ¿no? Sí, sale el plátano facilito, así mismo es. ¿Y esto, abono? Échalo en el patio. En el patio. Eso es para abono. Para el patio, pues, para la abono. Ok, y luego lo cortamos ahí en la mano. Sí, vamos a hacer las tajadas de una vez. Y ahí tenemos la tajadita lista. Normalmente se fría primero la tajada y después el pescado, para que no coja el sabor. Sí, para lograr el mismo aceite, vamos a freír las tajadas y después freímos el pescado. Sí, porque si no, no sale muy caro esto. Separado una mano. Tíralo separado. Separado. Ay, esto de quemar el fogón te hace llorar. Las lágrimas que no me saca el amor me las saca el pescado, mira. Está listo, Alexis. ¿Y el fogón? Sí, sí. El fogón. Ese lo tiras la olla ya. Va para allá. Listo. Yo no tire más porque ya... Separado y no lo toco. Ya, ajá. ¿Cómo usted sabe que está listo? Porque ya están separados, ahora es que esperá que se doren un poquito y de ahí uno lo va virando un poquito a poco. ¿Tiempo más o menos como cinco minutos? No, más. Bueno, aquí tenemos la espresita. Usted está llorando, mira. Y ella está acostumbrada. Yo maldice yo. Con esta pestaña y este poco de cosas. ¿Cómo vamos a hacer ahora por acá, dígame? Con la leche y todo lo demás. Bueno, aquí vamos a pirar la leche del coco. Ok. Que ya... En una paila bien caliente echamos la leche del coco. Ahí está. ¿Qué idea que eso se hacía así? Sí, mamá. ¿Y ahora qué hacemos con la leche del coco? Se hierve. No, ahí hay que dejarla hervir. Hay que dejarla hervir un rato. De ahí entonces la bajamos, ponemos la paila grande para sofreír el arroz con un poquito de aceite. De ahí entonces la espumita de arriba o el aceitito de arriba del coco. Eso lo vamos a ver ahorita, señora Tutti. ¿Cómo no? Porque mientras se hace el pescadito y vamos haciéndolo del arroz, volvemos al estudio. Así mismo. Así es yo, sí. Pero te voy a comentar que ya no estoy haciendo relajo porque ya estamos serios. Tenemos el pescado frito, las tajadas fritas, faltas el arroz, el arroz, el arroz y los guisitos. ¿A los guisitos cómo se los pico? Bueno, como usted guste. ¿Cómo, al gusto? Al gusto. Al gusto. Entonces, y del lado de allá usted me dijo que íbamos a dorar un poquito del arroz. Sí, vamos a dorar un poquito del arroz. Que no esté lavado. Ajá, yo le he hecho un puñadito a la paila para que se dore más rápido. Bueno, entonces vamos para el lado de allá porque la señora Tutti va a hacer y yo me quedo por acá trabajando con todos los guisitos. Suena la paila, mami, para que venda toda la comida. ¡Tan, tan, tan! ¡Eso! Sí mismo. Ok, chicos, lo más importante siempre es el guiso y en la misma ollita donde ustedes friaron su pescado, nada más le sacan el exceso del aceite y le vamos a sacar como el gustito que tiene a lo último. Entonces le voy a agregar todo el guiso. Primero el apio y luego el ají. Y el ajo. Lo último siempre es el ajo. ¿Estás clarita, Marcela? Estoy clarita, estoy clarita. Lo que estoy clarita es que estoy llorando. ¿Y el pescado para cuándo? Me tienes azarado ya, ¿verdad, Tutti? Usted no lo puede sacar ya, ya de la cocina. Sácamela, mire, después que ustedes tienen todo bien guisadito, agregamos el pescadito. Nada, se va a ir nadando. Y le agregamos un poquito más de agua de polvo. Un poquito nada más. Para que agarre un poquito más de gustito. Es como lloro. Ahí. ¿Sí fue el arroz? Sí, fue el arroz o la Tutti. Yo creo que Marcela era la que tenía que servir el arroz. Yo también pienso que Marcela era la que tenía que servir el arroz. Pero ella no se quiere como mamá. No es eso. Señora, tú tienes que no paro de llorar. Mire, Chiche. Esto cuesta. Ahí va. Esto, güey. Mira, ahora para que él no hable de más, yo le echo el plátano a la cosa. Claro que sí. Para donde vas es que no hay pescado. Toma echarle pescado. No hay parte del enflatado. Espera. Eso. y hay que echarle bastante guiso y salsita y salsita, así mismo es muy bien, que rico y arriba, yo siempre le pido la ñapa para mojarla, roberme claro que si, ese es el gotito ay, ay, ay hemos acabado, porque ustedes saben hoy la cocina de ají se trasladó hasta la casa de la señora Tutti en Chorrera, hicimos este arroz con guandu y coco pescado guisado y unos ricos plátanos y una chicha de toronja señora Tutti, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos trasladarnos hoy hasta su casa Alexis, ¿qué haces? ¿estás como que tomando foto? ¿me puedes tomar una foto, Titi, si quieres, no? no, yo te voy a estar ahora hoy ya, yo chicos me despido porque yo todavía tengo que seguir trabajando y hacer otra conversación nos vamos ahora a un cambio comercial, no se despegue arroba la vida de tu vida, gracias señora Tutti a la orden mi amor ¡Gracias!